Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca de francesas holandesa Heineken. Bueno, como ustedes saben, la holandesa fabricante cervezas Heineken estudia su entrada como patrocinadora a la Fórmula 1. Por ejemplo, la petrolera anglo-holandesa Shell renunciará a su contrato con la categoría reina. Como sabemos, muy pronto la Fórmula 1 podría teñirse de color verde porque Heineken evalúa su posible entrada a la categoría reina como patrocinadora de la misma y en el Gran Premio de Canadá, que se va a disputar en junio, es decir, el próximo mes, posiblemente se van a conocer más detalles sobre este trato y se ha informado a través del diario holandés The Telegraph. Y bueno, ya le anuncié novedades sobre el vínculo de Shell con la Fórmula 1. Y dice aquí, bueno, aquí dice claramente que esta firma tiene el 43% del conglomerado de bebidas del jefe de Forcindia, Vihab Malia, eso, United Brewers y el patrocinador de Ferrari Shell, que es otra multinacional holandesa, esta vez de combustibles y lubricantes para vehículos. ha decidido renunciar a su contrato con la Fórmula 1 y a poner, obviamente, sus patrocinios en el Gran Premio Bélgica. Y como dice el director de patrocinio de Shell, Kai Witterstein, ha dicho lo siguiente, lo que les voy a leer a continuación, ha optado en lugar de eso por centrarse y reforzar su nueva asociación con la escudería Ferrari. De hecho, Ferrari, o sea, Shell, va a seguir siendo patrocinador de Ferrari, pero no patrocinador de la Fórmula 1. Y ahora se va a centrar en reforzar su asociación con la escudería Ferrari, que es uno de los auspiciadores más emblemáticos que ha tenido la escudería italiana, que es, obviamente, la multinacional anglo-holandesa Shell. Y bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.